¡Muy buenas Youtubers por el mundo! Estamos de aquí de vuelta con el Assassin's Creed Syndicate que lo habíamos dejado aquí en la secuencia 2 que vamos ahora a continuar con la siguiente secuencia así que vamos a darle continuar y vamos a proseguir a ver que nos toca ¿Cuál será el próximo objetivo? ¡Oh! ¡Es verdad! ¿No? El tren descarriló y yo estaba ahí. Maté a mi objetivo. Brewster también es historia. Así que la misión fue un éxito a pesar de vosotros. ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Estamos perdiendo el tiempo! Sabes tan bien como yo que Londres ha estado bajo el dominio templario los últimos 100 años y se han vuelto demasiado fuertes. Paciencia. Pero tienen otro fragmento del Edén. Ser David está muerto. No sabrían cómo usarlo. Vuestro padre, un hombre muy sabio, os aconsejaría que lo dejarais en manos del Consejo. Nos veremos luego en Crowley. Paciencia, Ibi. El amargo sabor de una oportunidad que se escapa. ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. ¡Olvídate de Crowley! Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Prye. Puede que tengas razón. Adelante, pues. Sí. Vamos. Camino a Londres. Pues, ¿a dónde vamos? Ubisoft presenta. Assassin's Creed Syndical. Lo sé, lo sé. Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebeca. Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error. Llamar doctor gramática. ¡Ah, Isabel! ¡Qué agradable sorpresa! Nuestros amigos comunes llegarán pronto para buscar el artefacto. Una vez localizado, se lo haré saber. ¡Bien! Como siempre, un placer. Idiota. Gente como usted, dame la imagen a los historiadores. Me temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings. Gracias. Por facilitarme el trabajo. ¡Oh, mierda! Esto pinta muy mal. Maestro Berg, agente de Acosta, ocúpense de ellos. ¡Moveos! ¡Que no escapen! Tenían que esperar a que encontrases la información. Semejante despliegue ha puesto en riesgo toda la operación. Debes sincronizar los recuerdos de Jacob e Ibi. Encontrar algo que nos dé ventaja sobre el enemigo. El tiempo apremia y es evidente que ya hay vidas en Juan. Buena suerte. Ok. La tendré. Vamos a por ello. Está desorientado. No sé dónde ir. ¿Dónde tengo que ir? 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 Eh, 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 eh. Matar a César Borgia. Poniendo, en fin, sequeta. Vale. Vamos. A ver, ¿muestro qué? A la persona. A la persona. A la persona. A ver qué nos depara. Ahí tengo mucho de agua. ¿Qué es el tío? No sabes, tranquilo, o no, por aquí hay un loco, rata, de niño, niño, rata, vamos a ver ese ratón. Tenemos muchachos. Localizar. ¿Dónde juegan estas niñas? Vale. Ven para aquí chiquillo. El chiquillo es loco, pero el chiquillo es loco porque no sé ni qué hacer. No, 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 no. A ver si coja el grecio. En este lugar vamos a matar. Vamos a matar a Chiquillo. Casi tiene Londres para nosotros. ¿Y ahora qué? Te volvió el ojo. Ah, no me toque. Ah, tengo que correr detrás de un niño, tío. Es lo que me ha faltado para volver. Voy a meter a correr detrás, chiquillo. Está arriba, está arriba. Es concha ahí adentro, tío. Vamos a ver. A ver. No. 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 Vamos a ir. Bueno, vamos a subir por aquí. Es alta la chimenea esta. Sube por el tubo esta, no sube. Más nada, a gusto, carrera. Es un poco grande la chimenea. Mira. Tiene mi palabra. Y el Rooks. Y Bifray, tu pasión es admirable. Vamos. Volvamos a mi tienda, os pondré al cordiente del resto. Venga. 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 Vamos a seguir. Tiene pinta de Gladys. Con la velocidad que lleva este tío... Vale. Venga. 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 Vale, vamos a la acción. ¿Desparo? Madre mía. Hay que destruirlo. Vamos a hacer aquí una jugueta buena. ¿Vamos a frenar? No. ¿Destruido? Madre mía, venga. Ahora volamos con el señor King. Eres incansable. Y gracias a eso, por todo esto, me convertiré en maestro. George nunca haría algo así. Contigo al mando, lo que sea que quede del credo, desaparecería. Te has dolido, querida Mara. Vamos a como correr carrué. Cerrando a tope. Espero que el señor Green haya llegado a tope. Vamos, no me digas que te guste ese tipo. Venga. Acelera, acelera. Vamos a llevar, vamos. 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 Estamos llegando. No, no. Vamos, una Silva. Vamos. ¿Qué está haciendo aquí, bueno? Vamos a ver, ¿para qué? Se supone que es aquí, ¿vale? ¿Está vacinando? Ahora que se viene a aparcar en el sitio de esta teléfono No, se ve aquí en ti, pero ahora que subí con las paredes Ahí va, ahí había un baúl No se ve que en el que está abajo Se edita la vida del muro A ver Hay una cosa que me reviene, que si yo estoy en el punto verde porque realmente no... Aquí, de aquí Vale, nos vemos ¿Quién es toda esta gente? Con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad Espléndido, necesitaremos ayuda ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starric y obtenemos el control Hay que apuntar un salto Starric influye en todos los niveles de la sociedad, debemos hacer lo mismo Ya veo por dónde va, Sibi Necesitamos a los Rooks Esa banda no existe, ni existirá nunca Creo que acabo de tener una idea La policía va a tener que hacer la vista gorda Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline He oído que es un maestro del disfraz Siguiente paso Niños ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías Claro, Dave Una chiquilla muy lista Para terminar, conviene recordar que Starric nunca actúa solo Hay líderes de las bandas en todos los distritos Sin duda, no tardaréis en dar con ellos Rexford Keylock Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo Un momento Un objetivo templario, convendría investigarlo Tened mucho cuidado, es peligroso No se preocupe por mí, no me asustan unos mazones Acción completada, se ha completado una acción Tal vez Vale, ya hemos completado la secuencia 3 En busca de green, he completado Llega antes que Eevee Es lo único que no llegue a hacer No se si había otra misión Que no tuve, que no llegue a hacer Pero bueno, en definitiva Ya hemos completado la secuencia 3 Así que dejamos por finalizado este vídeo hasta aquí Para no hacerlo más largo Y nos vemos en un próximo capítulo de Assassin's Creed Syndicap Y nada, youtubers por el mundo Con ustedes se despide PJLeonard1 Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima Chau